A ti te gusta abajo, hasta abajo, muy abajo Dale mueve pra abajo, muy salvaje, dale abajo A ti te gusta abajo, hasta abajo, muy abajo Dale mueve pra abajo, muy salvaje, dale abajo La disco está candela, el ritmo va en tus venas La gente está que quema, dame beso La disco está candela, el ritmo va en tus venas La gente está que quema, movimiento Loco loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina Loco loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina Adrenalina Bienvenidos Lo que tengo atrás, muévelo, móvelo, quédate pegada en mi pantalón Todo lo que quieras tómalo, tómalo Te quiero esta noche en mi habitación Sabes lo que quieras tómalo, tómalo Quédate pegada en mi pantalón Todo lo que quieras tómalo, tómalo Te quiero esta noche en mi habitación Loco loquito te tengo yo Sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo Nadie me domina, soy adrenalina Loco loquito te tengo yo Sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo Nadie me domina, soy adrenalina Lo, 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 bebi, dark, come true A tremaninas A tremaninas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.